Te necesito para que todo sea perfecto Te necesito para que exista un sentimiento Mi vida te pertenece, mi destino Eres tú en cada sueño Yo te busco porque siempre estás tú Te necesito como en la noche a las estrellas Veo miles de rosas pero tú eres la más bella Tú llenas cada espacio que existe en mi corazón Cuando te tengo cerca todo es de otro color Mi mundo gira con cada uno de tus besos Cuando te siento lejos mi corazón está muerto Cada noche me la paso llorando con mi almohada Si la soledad se va yo me quedo sin nada Te necesito I want to see you every day I'm feeling if you're far away But you don't understand But I need you Para que todo sea perfecto te necesito Love is hard to find But you are only girl To see my heart Your eye is like my star Bye-bye 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 Gracias por ver el video.